Hola, buenas tardes. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Héctor Pereira, quien se encuentra en la sede del CNE. Héctor, adelante, ¿qué nos tienes? ...donde se genera importante información por parte de su presidente Elvis Amoroso. Escuchemos. ...de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del presidente del poder electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela y al mundo, desde aquí, desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, la sede del poder electoral, Consejo Nacional Electoral, una de las instituciones electorales que mantiene el mejor sistema electoral del mundo, y nos sentimos profundamente orgullosos. ...quiero leerle este comunicado, en virtud, pues, de la información que ha salido hoy con respecto a las sanciones de algunos países del mundo, un pequeño grupo de países del mundo que sancionan a nuestra querida patria Venezuela. Afortunadamente, la mayoría está con la dignidad del pueblo venezolano. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Comunicado del presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En mi condición de presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes del Estado venezolano, rechazo categóricamente las pretensiones de la Unión Europea de coaccionarme al igual que al poder electoral, tratando de aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo al levantamiento de las sanciones coercitivas y unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela. El mundo tiene conocimiento que las sanciones impuestas a nuestro digno pueblo han causado un grave e irreparable daño a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, que miles de ellos han fallecido por el bloqueo impuesto que ha impedido el acceso de las medicinas para pacientes con cáncer, diabéticos, entre otras patologías. Así como también ha impedido la adquisición de vacunas para niños y equipos médicos para garantizar la vida de dichos pacientes. Ahora bien, como presidente del Poder Electoral y del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, exhorto a la Unión Europea y demás países como por ejemplo Estados Unidos de América y el Reino Unido a proceder al levantamiento de la totalidad de las sanciones coercitivas, unilaterales, genocidas impuestas contra el digno pueblo venezolano que afectan sus derechos humanos y que cese la persecución que pesa contra los empresarios que están realizando un esfuerzo importante para garantizar junto al Estado venezolano las medicinas y alimentos para el bienestar de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. El anuncio efectuado el día de hoy, lunes 13 de mayo, por la Unión Europea, en el que se da a conocer el levantamiento de sanciones que ha sido impuesta a mi persona, no las acepto por ser inmorales y contrarias a mis valores ciudadanos. Esa decisión de la Unión Europea de levantarme las sanciones solo a mí es contraria al deber que como venezolano tengo de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sería indigno y desleal aceptar esta dádiva de la Unión Europea solo para mí y dejar a los 30 millones de venezolanos y venezolanas afectados por las sanciones y bloqueos impuestas por la Unión Europea y otros pequeños grupos de países enemigos de nuestra nación cuando lo correcto es levantar la totalidad de las sanciones impuestas al pueblo venezolano. La Unión Europea persiste en sus prácticas neocoloniales sin aplicar ninguna corrección a su errado intervencionismo contra Venezuela con una torpe maniobra con la que busca eludir el crecimiento, rechazo y rechazo internacional a las aplicaciones de esas medidas extorsivas que lesionan los derechos humanos de los pueblos y la soberanía de las naciones incluyendo nuestra querida patria Venezuela. La comunidad internacional conoce del incalculable daño patrimonial que esas sanciones han ocasionado al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela afectando en consecuencia sus derechos humanos. La nación ha sido objeto del robo indiscriminado de empresas del Estado venezolano. Las reservas de oro que están en esos países europeos, entre otros. Con la complicidad y el silencio de diversos organismos internacionales. Como presidente del Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Nacional Electoral, demando el cese integral e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea. Así como de todo otro mecanismo de chantaje que busque interferir en el desarrollo libre y soberano del proceso político venezolano. Finalmente, ratifico que mientras la Unión Europea persista en su política de hostilidad contra nuestro país, resultará imposible establecer un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el poder electoral venezolano, siendo este precisamente considerado en el mundo uno de los mejores sistemas electorales que existe en el planeta. Elvijamoroso, presidente del Poder Electoral a los 13 días del mes de mayo del 2024. Muchas gracias a todo el mundo y a todo el pueblo de Venezuela. Declaraciones del presidente del Consejo Nacional, Elvijamoroso, sobrecomunicado en rechazo por parte de la Unión Europea sobre las sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela. Asimismo, Venezuela se mantiene firme en defensa de la patria con amor y apoyo del pueblo. Asimismo, Elvijamoroso anunció que se exhorta a la Unión Europea y a Estados Unidos a levantar las sanciones y medidas coercitivas de bloqueo contra Venezuela para garantizar los medicamentos a la población. Y finalmente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvijamoroso, aseguró que no acepta el levantamiento de sanciones a su persona y exige el levantamiento total de las mismas a Venezuela, igual que otro chantaje que impide el desarrollo y tranquilidad contra Venezuela. Nosotros con esta información retornamos contigo a los estudios. Adelante.